Decreto Supremo en Grado 4873 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Que el artículo 37 del texto constitucional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera, se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Que el numeral 2 del parágrafo 2 del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, dispone como competencia que se ejercerá de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. La gestión del sistema de salud y educación. Que los incisos C y D, del numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 81 de la Ley en grado 031, de 19 de julio de 2010, marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, señalan como competencias concurrentes de los gobiernos departamentales autónomos, proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel, y proveer a los establecimientos de salud del tercer nivel, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. Que el resultado 6.6.1 de la meta 6.6. Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, del eje 6 salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia del Plan de Desarrollo Económico y Social de 2021 a 2025 reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Aprobado por Ley en grado 14407, del 9 de noviembre de 2021, establece que al 2025 se ha contribuido con infraestructura, equipamiento y fortalecimiento los establecimientos de salud de primer, segundo, y tercer nivel e institutos de cuarto nivel de salud. Que el artículo 5 del Decreto Supremo en grado 26.516, de 21 de febrero de 2002, modificado por la disposición adicional primera del Decreto Supremo en grado 3.364, de 18 de octubre de 2017, dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas suscribirá convenios subsidiarios con las entidades territoriales autónomas y universidades públicas, en su calidad de entidades receptoras, estableciendo las obligaciones y condiciones bajo las cuales se transfieren los recursos de crédito. Que el inciso L, del artículo 38 del Decreto Supremo en grado 4.857, de 6 de enero de 2023, Organización del Órgano Ejecutivo, señala que es atribución de la Ministrao, de Planificación del Desarrollo, gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDS, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas. Que se ha gestionado un préstamo con el Banco de Exportación e Importación de Corea, Eximbank Corea, para el financiamiento del proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud de los residentes en el Departamento de Oruro, entre otros. Que es necesario autorizar la suscripción del convenio de préstamo con el Eximbank Corea, a objeto de materializar el financiamiento, para la ejecución del proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, en Consejo de Ministros. Decreta Artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto a. Autorizar la suscripción del convenio de préstamo con el Banco de Exportación e Importación de Corea, Eximbank Corea, para financiar el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, b. Autorizar la suscripción del convenio subsidiario para la transferencia de los recursos externos del convenio de préstamo para el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, b. Artículo 2. Autorización. Y se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a suscribir con el Eximbank Corea, un convenio de préstamo por un monto de hasta 78 millones de dólares americanos, 78 millones 00, un 00 dólares estadounidenses, destinados a financiar el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, b. Autorización y Equipamiento, b. Con el Eximbank Corea, este deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Artículo 3. Convenio subsidiario de transferencia de recursos de crédito. Cumplida la formalidad prevista en el parágrafo 2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la suscripción del respectivo convenio subsidiario con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, como entidad ejecutora, y el Ministerio de Salud y Deportes, como cabeza de sector, para la transferencia de los recursos externos del convenio de préstamo para el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Artículo 4. Repago de la deuda. Una vez cumplido lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, el repago de las obligaciones del crédito y el servicio de la deuda del convenio de préstamo con el Ex-Bank Corea, para el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, se distribuirá de la siguiente manera, a por el Tesoro General de la Nación, TGN por un monto de hasta 39.500.000 dólares americanos, 39.500.000 dólares estadounidenses, B. Grande, por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por un monto de hasta 38.500.000 dólares americanos, 38.500.000 dólares estadounidenses, en el marco de sus competencias. Artículo 5. Recursos de aporte local. Los recursos de aporte local del proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, Ampliación y Equipamiento, estarán a cargo, a, del TGN por un monto de hasta 13.447.200 dólares americanos, 13.447.200 dólares estadounidenses, B. Grande, del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por un monto de hasta 14.395.000 dólares americanos, 14.395.000 dólares estadounidenses, en el marco de sus competencias. Los señores ministros de Estado en los despachos de planificación del desarrollo, de economía y finanzas públicas, y de salud y deportes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de febrero del año 2023. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicán Quiloaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.